Ellos deberían escuchar a la ciudadanía, deberían escuchar a todos los sectores que se oponen a la propuesta que ellos han realizado y creo que deben permitir que se realicen audiencias en las cuales se pueda escuchar a cada uno de los sectores que están preocupados por la despenalización en realidad que se está pretendiendo hacer de manera disfrazada del aborto. Y deberían tener la capacidad y la amplitud de escuchar a todos los bolivianos y no seguir mal utilizando los dos tercios porque si el país votó y le dio los dos tercios fue para que se ejerza en democracia escuchando al resto de los ciudadanos, escuchando a los bolivianos y lamentablemente la actitud que ellos tienen es de aprobar como sea lo que ellos pretenden hacer. Y yo realmente aquí lo que espero y apelo es a la conciencia de los diputados del Movimiento del Socialismo y senadores del Movimiento del Socialismo que no están de acuerdo con esta despenalización del aborto porque es eso lo que se está dando en realidad y que no aprueben como se aprobó anteriormente otros proyectos de ley y que muchos de ellos fueron forzados a hacerlo.